y desde hoy los motociclistas en Bogotá deberán cumplir con la implementación de la medida que ordena los lineamientos en el marcado del casco para facilitar la identificación por parte de las autoridades. Tatiana Zanabria, muy buenas tardes, usted se encuentra en uno de estos operativos, ¿cómo avanzan? Juan y televidentes, buenas tardes, pues precisamente a esta hora me encuentro desde la avenida Boyacá, sentido sur-norte a la altura de la calle Cuarta, donde las autoridades de tránsito realizan los puestos de control para vigilar el cumplimiento de la medida de marcar el casco de la forma correcta. Es de recordar que este debe ser con fondo oscuro y letra blanca. Las letras y los números deben estar en tipo arial de 3,5 centímetros de alto y un centímetro de ancho. Las autoridades de tránsito tienen diferentes puestos de control en la ciudad para garantizar el cumplimiento de esta norma, que incluso puede ir a sanciones e inmovilización del vehículo, dependiendo el caso. Algunos motociclistas se encuentran de acuerdo con la normativa, mientras que otros manifestaron que lo hacen simplemente para cumplir y evitar comparendos. El día de hoy en centro de la ciudad, que es el punto más grande de venta de este gremio, estaba lleno de motociclistas que estaban haciendo este trámite para evitar las sanciones. El nuevo decreto establece que tanto el conductor como su acompañante deben tener en el casco marcada la placa de la moto donde se movilizan. En primer lugar, en los cascos deben tener una identificación más grande con fondo negro y letras blancas para tener una mejor visualización de la placa del motociclista desde las cámaras de seguridad y en los controles en vía. Las letras y números tipo arial deben tener una medida de 3,5 centímetros de alto y un centímetro de ancho. En el centro de Bogotá, sobre la calle 17 con carrera 15 y en la avenida primero de mayo con carrera 30, se presentó una amplia afluencia de motociclistas que estaban marcando su casco. Algunos están a favor de la medida. En cuanto a la seguridad, pues entonces me parece que es una buena medida. Se evita un poquito el hurto. Sí señora, claro, ya voy a poner mi plaquita acá. Es casi negro, pero pues eso es un reglamento de la alcaldía y sí, claro, estoy de acuerdo. Otros en contra. La manera que va a robar siempre roba como sea. Eso es como por cumplir el requisito que mandó la alcaldesa. Lo estamos marcando para evitar comparendos realmente. Es la misma placa, solo que ahora toca poner la cinta negra atrás. Pero bueno, pues hay que seguir la norma. En redes sociales se ha puesto en venta un estilo de placa con imán. Autoridades advierten que esta no está permitida y burla la medida, puesto que debe ser una calcomanía impresa y pegada en el casco. Es decir, esta debe ser irremovible. En cuanto a la marcación en chaquetas o chaleco, esta es opcional. También estamos invitando a los motociclistas a que adicionen una identificación en su indumentaria. Es una posibilidad, es optativo, pero también tiene el propósito de evidenciar mejor la placa de la motocicleta en la que se va circulando. El próximo 21 de abril empieza a regir la restricción al parrillero en moto los días jueves, viernes y sábado de 7 de la noche a 4 de la mañana. Los motociclistas que incumplan la nueva normativa están sujetos a sanciones hasta por medio salario mínimo e inmovilización de la motocicleta. Es importante destacar que estos puntos por parte de las autoridades de tránsito se moverán en el transcurso del día con el fin de verificar el cumplimiento de la medida. Por supuesto, estaremos muy atentos al balance que den las autoridades de este primer día de normativa y, por supuesto, las sanciones que se dieron en el transcurso de la misma. Continúe usted con más información.